Hola y bienvenidos fans de VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 2, episodio 2 de la campaña de Lyon. Y si ahora todo funciona, debería ocurrir esto. ¡Ja ja! Exacto. Justo donde lo dejamos. Entre episodios me quedé aquí. Viene un perro. Eso es cacota. Vienen perros, de hecho. ¿En serio tanta vida tienen, tío? Vale. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me la voy a comer. ¡Qué mal, tío! ¿En serio todavía está vivo? ¡Ah! Vale, ya parece que ya. ¡Joder! Supongo que si sabéis huir de ellos te va mejor, pero... La leche. Yo que no sé. Vale. Aquí no hay nada. En este pasillo... No. Todo es aquí. Pues... Dios quiera que no haya muchos enemigos por aquí, porque si no... Me la voy a llevar. ¡Uy! ¿Munición? Sí, gracias. Un poco de munición de pistola. Ya parece que te voy a suplicarla, macho. Pues nada. Hoy el episodio no va a ser tan largo, ¿eh? Va a ser un poco corto. A lo mejor una horita o... O así... Hoy no puede... En serio, hay perros todavía. ¡Ojo, qué asco, tío! Hoy no puede ser de dos horas, como la otra vez. Por motivos personales. Voy a... Combinar esto... Con esto. Que nunca viene mal. Y combinar esto... Con esto. Hay un perro por aquí, ¿eh? ¿Esto es munición? Sí, esto es munición, ¿no? ¿No? Esto es obviamente una caja, tío, de munición. Está justo aquí debajo, mía. Yo creo que la munición en realidad no se ve. Los objetos en realidad no se ven en el suelo. Ninguno. ¡Adiós! ¡Uh! No, 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 no. Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Bajo para que no me maten. No, ese es lo mejor. Pero me deja arriba cosas. Buah, es que a saber. Alcantarillado. Estoy a esa otra zona y todo, tío. Es que esto es otra zona. ¡Uf! Chungo, chungo, chungo. ¿Qué me habré dejado? ¿Me habré dejado? Pues en la mansión me queda. Lo único que me queda. Mira, que viene una zona de reposo y tranquilidad. Voy a volver, ¿eh? Voy a volver solo por el simple hecho que me he dejado cositas. Me van a joder los perros. Además un huevo, pero... Todavía tengo todo lo de alfil, tío. A ver, vamos a combinar esto y esto. Tengo un huevo de hierbas. Eso sí. Otra cosa, ¿no? Pero... Hierbas tengo unas cuantas. Vale. Eh... Esto aquí. Luego... La... La manivela la usaremos aquí, seguro. Vale. Eh... Vale, así va bien. Una guardada. Y así no tiene que ser solo el save ese. Ahora guardamos de verdad. En la memory card... ¡Card! Hay un guardado dentro de mi casa. Joder, gilipollas de Magotra, ¿qué voy a decir? ¡Ea! Ah, 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 ah... Bueno, de bebida no vamos mal. Bueno, a ver, vamos horriblemente mal, pero tengo... Como un montón de curaciones. Estamos en precaución. Bueno. Podría ser peor. Podría llover. Una vez soñé... Que... Que al final de Resident Evil 3 no explotaba todo Raccoon City. Sino que le ponían una cúpula a los Simpsons. Y luego había como una segunda misión en la que tenían que ir Leon y todos estos. Se metían dentro de la cúpula. Estoy ya en la mierda, ¿verdad? Vaya. Pues nada. Me la tomo. Había una segunda misión en la que tenían que ir Leon y todos estos a... A investigar. Y yo estaba. Yo estaba en esa misión. Me cago en la leche. Oye. Que me dejes. Uy, qué puta mierda. Espero que pueda entrar por alguna de estas puertas. Si no, he hecho el primo. Sala de autopsia. Está cerrado. Hay un trébol grabado debajo de cerradura. Vaya. No tengo trébol. Sala de autopsia. Estoy pensando en un boss. Bastante hecho un gorro. Uh. Plantuski. Estamos bien. Estamos bien. Tengo la escopeta y tal. Si hiciera falta algo. Vale. Le conté lo que potenciaba de reserva. Corriente. Puede ser dirigir a zonas con potencia insuficiente con estos cinco interruptores. Si utilizas toda la potencia, puede haber un cortocircuito y corto de suministro de energía. Es un interruptor. Lo vas a mover. Vale. Parece que hay que hacer 80, ¿no? Con 36. ¿Tienes en 36? 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 Supongo que ese era subir 36 más. Y ahora bajar 14. ¿Eso es la esta de armas? Un mapa de comisaría policía B1. Un mapa de comisaría B1. Nada de aquí, nada de aquí. Madre de Dios, qué asco. Son marracanos, tío. No te dan nada. Vale. A ver. Uh. Uh, pues sí que hay zona, sí. La leche. He bajado por ahí. Vale, vale, vale. Aquí hay zona, aquí hay zona, aquí hay zona. Vamos a hacer cositas. Antes de las autos ya está cerrada. Aquí parece que no hay nada más. Oh, quedo aquí. Esto no parece ser nada. Nada de esto, nada. Pues nada, nos vamos. Dadme munición, por favor. Que Arturo, un amigo, me dijo que estaba absurdamente loquísimo cuando le dije que había gastado las 100 balas iniciales. Ah, mira. Almacén de armas. Está cerrado electrónicamente. Hay un lector de tarjetas. Ah, amigo. ¿En serio? ¿Qué hago en la mierda? Hostia, pues a saber dónde está eso, tú. A saber si no me lo he dejado. Buf, a saber si no me lo he dejado. Oh, qué asco. Ahí va. Ah, vale. La señorita Wong. Un personaje muy importante. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando a un hombre llamado Van. Él es uno de esos tipos de reporteros. Siempre buscando un escuido. He oído que estaba locked en el blanco de la celda, solo que hay un carro roto, barro la entrada. He intentado encontrar otro camino dentro. Hay una planta ahí, a lo lejos. ¿Había leído que Ada en el remake le iban a hacer un cambio o algo así, puede ser? No, no tengo ni idea de cómo. ¿En serio crees que vamos a mover un furgón así, empujando? El freno de mano está suelto. Ah, bueno, vale. El freno de mano está suelto. Sí, está el freno de mano suelto. El buen detalle es que la rueda gire. ¿Tienes una tarjeta para las armas? Me la habré dejado seguro, ya verás. Luego buscaré en Google dónde está la tarjeta de las armas. ¿Algo más? Pues nada. Ojalá esto hubiera implementado lo de que cuando te dejas algo se me hubiera quedado marcada la casilla. Pero eso sí que tenía pinta de ser algo que estaría en un remake. ¿Te ha dicho el nombre? Bueno, sí, supongo que sí. No me he enterado yo. Eh, municiones. Muni, muni, munichon. Pensaba que había que pulsar el botón rojo para abrir esto. Uh, las celdas. Hierba en las celdas. ¿Qué tenemos que pensar de todo esto? Mira, ahí tenemos otra hierba verde. Uy, pobre desgraciado. Hostia, yo no me acordaba de nada de este personaje, ¿no? ¿Verdad? ¡Verdad, ahora! ¿Qué quieres? Estoy tratando de dormir aquí. Hostia, no me acordaba de nada de este personaje, tú. ¿Este es el hombre? Este es un reporter... Este es un reportero. ¿Y quién eres tú? Estoy tratando de encontrar a mi abuelo. Su nombre es John. Su novio escribe una contraseña. Lo de John me olaba un huevo, tío. Porque es una referencia del uno al dos. Ah, se encerró a sí mismo, es verdad. ¿Y tú crees que la mejor forma es sobrevivir encerrarte? Hostia puta, el Birkin. Porque no tengo putas armas, tú. Hey, no me voy a ningún lugar. Soy el único copo que hay en vivo en este edificio. ¿Qué? Mira, si quieres vivir, entonces tienes que ir conmigo. Pero, ¿sabes incluso cómo salir de la ciudad? Hay un canel en la parte del edificio. Dentro del canel hay una manhole. Vaya. Y le dices a la entrada de la entrada de la sepa, pero... No será fácil. Vaya. Vale, voy. Pero ahí va a estar Birkin, ¿verdad? Vaya. Bueno, como seguramente va a venir... O sea, va a haber que pegarse contra él, un poquito al menos. La palanca... Llave de alcantarilla. Hombre, como llave no lo llamaría, pero bueno. Porque va a estar... Madre de Dios. Bueno, primer boss. Seguro, además. B. B. Irkin. ¿Esto es una puerta? Lo que hay aquí a la izquierda. Ah, no. Pensaba que sí. En el videojuego creo que... En el otro videojuego creo que había una puerta. El de disparos. Para que le contó para soltar la cerradura. La cerradura parece abierta. Ah, vale. Ahí es. No hemos visto del todo el aparcamiento. Voy a ver si hay algo más. Podría haber algo más que no he... Que no he trastocado. Y la tarjeta llave seguro que me la dejo atrás. Seguro. Que era algo. Con mucha suerte la soltará Birkin al morir. Con mucha suerte. Lo soltará nuestro amigo G-Virus. Algo aquí. Es que voy a ir contra ese pavo apenas sin munición, eh. Y tampoco es que tenga mucha vida para curación. Tengo una. Bueno, pues... Haré un quick save antes de entrar. Le dispararé con mi escopeta. Voy a guardar rápido. Ahora. Aquí. Emulación. Guardar estado. Ahí. Mavarilloso. Perfecto. Mavaritupendo. Ideal. Se está grabando y todo esto, ¿no? ¿Qué hacen los youtubers? ¡Uy! Que hay perros. ¡Ah! 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 Están encerrados. Vale, es verdad. Que había perreras, ha dicho. Vale. Esta es la etapa de alcantarillas. Y me veo que aquí va a haber de todo. Pero con un ligero problema. A que se abren. Cuanto pille esto se abren, ya verás. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Baja de ahí, hombre! Sí, 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 sí. Sí que voy a bajar, sí. Vaya. ¡Adiós! Mira. ¿Puedo pasar sin que me hagas nada? Es que no quiero gastar munición en ti. ¡Ah, tío! Está en medio. No te pongas en medio, tú. ¿No es un mapa esto? Vaya. Qué lastimica, ¿no? ¡Estoraje! Aquí hay cosas estorbejeadas. Me suena a este sitio. Es literalmente simétrico al otro. Nada por aquí. Solo una hierba. No me quedan hierbas verdes sueltas. Así que voy a dejar eso así. Y... Vale. Voy a pillar esto. Solo para guardarlo ahora. Vamos a pegar otra guardadita. Eh. Eso quizás sí que sea... No, eso no es un mapa. Eso es una... Un lugar. De ilusión y felicidad. Lo que me churrusca es que el de la comisaría ya lo tenemos todo. O sea, que a lo mejor no hay que volver nunca más. O sea, pero no lo tenemos todo. Me he dejado alguna zona cerrada. Bueno, no. ¿Qué? Está lo del trébol. O sea, volveremos porque está lo del trébol. No, o sea, no tenemos solo la llave trébol. Será lo típico Resident Evil. Aquí en las alcantarillas estará la llave trébol. O algo parecido. No sé, supongo. Luego ahí encontraremos la forma de... De tal Pascual. Vale. Ah... Ok. Está firmemente sellado. Así que por aquí. Hostia, aquí sí que está el Birkin, ¿verdad? Por eso el punto de guardado, quizás. Chep, aquí está. Madre de Dios, qué mal. Que esto va a salir mal. Ah, pues no. A la vuelta será. Parece para soltar la cerradura. En descripción es que los enchufes. Insección del enchufe rey. Insección del enchufe... Anda, ¿qué dices? Hostia, pues no tengo el caballo. ¿Qué hablas si no tengo el caballo? El enchufe de caballo no lo tengo. ¿Verdad? ¿Qué me hablas? ¿Que me he dejado un enchufe? ¿Qué me estás comentando? ¿Que me he dejado un enchufe? Adiós. ¡Enchu! ¡Enchu! ¡Ay! Y tú no me ha pedido, es tonto Lava. Ese gesto. Leon, por favor, eh. O sea... En realidad, Leon, aquí, muestra una bastante clara de que solo busca teta, eh. Pero así, siempre que está delante de Hada, se nota un huevo que... Por muy machito y hombre que sea y esas cosas, busca meter el pene. Leon quiere... Quiere introducir. Anda, llevo a Hada. Una fotografía tomada bastante recientemente. Ah, sí, porque es falsa, porque Leon no existe. A ver, Leon existe, pero no es... O sea... Es un señor, pero que no... O sea, a Leon, en teoría, le engatusó a Hada. O sea, le engatusó a Hada para que le abriera las puertas de Umbrella. Ya, hombre. O sea, nunca fue su novio real. Hada no puede amar. No sé hasta qué punto puedo gastar munición en todo esto, pero... Bueno, de momento. Luego creo que todo esto lo haces con Sherry, no con Hada. Y con Sherry es horrible. Porque Sherry no tiene nada. O sea, no tiene armas, ni siquiera. Anda, estamos aquí. Entonces, por aquí está la... La zona a la que... A la que no he ido antes. ¿No? Que esto es la comisaría, ya. ¿No? ¡Adiós! ¿Esto es munición de escopeta? Es que entonces no quiero cogerla. ¿Por qué con Hada? Bueno, yo pues acaso la cojo. Pero... O sea... Ah, vale. No, que no se puede pasar ni nada. A lo mejor aquí esto lo coges para dárselo. Ojalá. Porque como me quedé sin esas siete de escopeta... Vamos, reinicio el juego entero. Lo reinicio. Ojalá me las quede, tío. A Hada no le valen. No tiene una escopeta. Todavía. El Separat Waves sí que lo tendrá. Jugaremos al Separat Waves de... De Resident Evil 4. También. Jugaremos a muchas cosas. Pero el tiempo... El tiempo no apremia. Vea un mapa. Alcantarillado. Toma ya. Vale. Aquí está lo del ajedrez, ¿no? ¿Por qué siempre Capcom tiene que hacer puzzles de putas cajas? Explícamelo. No lo entiendo. ¿A quién le pagan tanto por hacer puzzles de cajas? Para empezar, por donde pollas pajo. O sea, puedo bajar por aquí. No. Ah, vale. Aquí. Joder. Anda, no está escondido esto. A ver. ¿Dónde hay que subir? Bueno, supongo que... Vale. Supongo que... Eh... Perdón. Ah, vale. No. Vale, no. No hay que subir. No hay que subirse. Hostia, ¿ya la ha cagado? Claro, ahora ya no puedo mover. ¿La otra? Ah, vale. Joder, ya lo sé. Ay, qué tonto... Madre de Dios, qué tonto soy. Pues nada. Perderemos tiempo. ¿Cómo odio los puzzles de cajas, colega? Es que lo soy de esto con toda mi alma. Supongo que en el nuevo Resident... Que en el remake no habrá. Porque no tienen sentido... Jugabilístico que haya puzzles de cajas de ese palo en... Aquí. O sea, no sé. Esto es porque el juego era ortopédico. Y tenía que hacer cosas con sus mecánicas. Y tampoco podía hacer mucho más. No podía mover objetos a tiempo real ni nada así. Pero... Pero joder. Con el remake no puede haber puzzles de cajas. Bueno, el remake va a ser una... O sea, si de verdad se ve como en el gameplay... Va a ser una fumada, tío. Va a ser apoteósico. No, espera. Vamos a hacerlo mejor. Sin equivocarnos. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Espero que esté aquí la llave de caballo. Porque si no me va a dar un churrasco. Maravilloso. Maravilloso. Subimos el agua. Estas cajas cuya única función es mojarse en la existencia. Se suben. Yo no sé. Esta peña. Que entre en estos sitios, además. Desde la comisaría he entrado aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién dirige las alcantarillas de manera que esto sea algo lógico? Llave trébol. Qué jodas. Qué asco. La llave trébol. Pensaba directamente a ser el caballico. El caballico, pero no. La llave trébol. Qué huevos. La trébol llave. Ojalá. A dársela a Leon. Hey, Leon, mira. Toma, para ti todo. A Leon, claro. No le puedo... No le puedo dar todos los objetos. No lleva... Leon lleva el inventario lleno. Ah, solo me va a tirar la llave. ¿Y mis escopetas? ¿A que no me tiras las escopetas? Eso me ha tirado la llave, ¿verdad? Me cago en la mierda. ¡Eh, gracias! Mola porque, claro, por aquí no hay ningún otro camino. Lo hemos visto ya, pero ella lo va a encontrar. A ver... ¡Eida! Va a haber más caminos, obviamente. Bueno, al menos me la... Ha tenido la licencia de tirarme las cartuchas de escopeta. Que oye. Chicos, ya salvo. Llave trébol. Maravillosa. Podemos abrir toda la comisaría. Y la munición de escopeta. Eh... Pero aquí no hay nada que me interese. Así que... Vamos al estoraje. Vamos al estoraje. Y lo... Eh... Pepepepepepepe... Uh, pues podría haber seguido por allí. Ahora lo estoy pensando, porque no hay nada. Joder, seguro me he dejado algo. Ahí en el otro lado. La tarjeta de armas. ¡Ah! La tarjeta de armas. ¡Ah! ¡Estáis seguros! No, voy a hacer un quick save. No voy a guardar. De verdad. Me iba a dejar un poco de cosas. Esto para empezar. Vale. Pi, pi, pi. Todo esto por aquí. Vamos a usar esa llave trébol. Guardado rápido. Guardado Vámonos Me está gustando Me está gustando un huevo Tiene un ambiente y tal Y además el sonido de Lo mejor es el sonido de Esto Y además la munición se ve así como súper bonita Me encanta el diseño De la interfaz Parece súper bonito Que te lo juro, me parece precioso Adiós, la araña Ah, no me da que es Hostia, venía a mi lado Vas a subir por la escalera, hombre Pues si llegaste aquí, amigo, será por algo Vaya, hombre, va a ti Adiós Seguro que en las jaulas hay algo Pero es que buff Hostia, espérate Las arauto O sea, ese no estaba El tonto este Me suena Espera, Ben sigue vivo Porque Ben como que Hay un cierto momento en el que se muere Vamos a ver si Ben sigue vivo Vaya, spoiler Sí, no habla No quieren ni meter No quieren ni meter Aquí conversación Porque no tendría sentido decirle nada En plan Sí, no, sí Ya ha ido por todo Lo de las alcantarillas No habla directamente Joder, qué bueno No le han dicho nada O sea, acaba de volver Este hombre lleno de sangre Los mordiscos de perro Con una llave nueva y tal Llega, le mira Y el otro no dice absolutamente nada Se quedan completamente callados No sé tú Pero es una situación Bastante Bastante aberrante Como que el camión tuviera armas Escopetas De dos manos Supongo que la munición En el nuevo va a escasear Lo mismo o más Pero a lo mejor Creo que va a ser más visible O sea, a modo de interfaz Se va a ver un poco más Ahí va Hostia, mi mejor amigo Vale Es aquí ¡Adiós! Otro O sea, la autopsia La llave comisaría Puede ser que si el leaker Te pega con esa Que te corta la cabeza Me suena un huevo, tío ¡Adiós! ¡Ah! Onde está Taljeta de verde roja Tarjeta de plástico Hice almacén de armas, perfecto Me matan No, no, no Suelta, suelta, suelta Espera, espera Recaución, aún podemos aguantar Vámonos Bueno, solo he gastado una bala Hostia, los dickers 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 Tarda demasiado Muere Venga Puedo evitarte, puedo evitarte Puedo evitarte No sé ni a dónde tengo que ir Oh, Dios Es todo recto Que te vayas a la mierda, hombre No ha sido un intercambio muy equivalente Creo yo, de golpes Pero bueno Tampoco me ha hecho mucho daño Podría haber sido peor Vale Vale Ok Joder, vale No me fío Por favor Que haya mil armas Literalmente mil Vale, a ver Empezamos bien Munición de escopeta Siete cartuchetes Munición de pistola Quince cartuchetes Más munición de pistola Ay, Dios Gracias Madre del amor hermoso Gracias Joder Qué bien Qué gusto, tío Hay una ametralladora Y una bandolera Con una bandolera Puedo ir más a más objetos ¿Cuál vas a elegir? Ah, porque Tengo que coger uno No puedo coger los dos Hostia Una ametralladora Pero una bandolera Una ametralladora Ah, ocupa Ah, ocupa dos Hostia, puta ¿Y por qué no puedo coger la bandolera? Ah, vale Claire Hostia ¿En serio? Si juegas con Si juegas con 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 Claire En la misma Partida Ya tendrá la bandolera Hostia Qué chungada Solo puedes coger una Pero la otra Es para Claire Esto Esto se descarga Hostia Qué chungada Sé que eso Ya lo he dicho Lo sé Vale, vale, vale No, 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 vale, vale Para Claire Para Claire Pero no entiendo O sea Y entonces Cuando juegue O sea ¿Eh? Pero cómo sabe el juego Que yo he Mira, la llave de Treble Vale, hay que ir De hecho hay que ir A la Treble Cómo sabe el juego No, en fin Vale, no, no No, no, da igual No pasa nada No pasa nada Pero, claro Cómo sabe el juego Que yo O sea Que cuando juegue con Claire Va a estar solo La bandolera Pues como me deje elegir Es que me cago en la leche Vale, un momento Porque Exacto Si seguimos recto Está la alcantarilla Esa de mierda Que lleva un lugar cerrado Y ahí seguramente Hay algo de munición O algo Bueno, pero da igual No voy a ir Esos son dos perros Qué chungadas Solo puedes coger una Vale Pues es una putada Claro Pero me sorprende por eso El hecho de que te diga Debería dejarla para Claire Bicis Bicis Joder Bicicler Yo que sé Ya se apaña, ¿no? No sé ¿Qué hay aquí? Eh, un señor Hostia Jero y el guarda 11 de agosto Por fin he tenido la oportunidad Después de siglos De ver la luz del día Pero no me ha reunido mucho El jefe me ha regañado Por no atender las tareas Mientras estaba en la torre de reloj Hay una cosa que todavía no entiendo El jefe parecía estar Más preocupado Porque estuviera en la torre de reloj Que porque no atendía mis tareas De todas maneras ¿Por qué estaría prohibido Acceso a la torre? 5 de septiembre Hace poco hablé con el viejo Que trabajaba en el desguace de atrás Se llama Thomas Es un hombre callado Y parece que le encanta el ajedrez Incluso ha llegado Y diseñado una llave Y una cerrada especial A veces con pieza de ajedrez Para una de las puertas del vestidero Hemos quedado para jugar A ajedrez mañana por la noche No me dejo preguntar Lo bueno que será Una cosa que me ha preocupado Sobre él Es que siempre está rascando Tendrá algún tipo de enfermedad En la piel Simplemente es mal educado Mal educado rascarse Bueno, un poco a lo mejor 5 de septiembre Thomas era un jugador Mucho mejor De lo que había imaginado Yo creía que era un jugador Más o menos decente Pero ha hecho un buen trabajo Bajándome los humos Lo único que creo que supera Su habilidad en el ajedrez Es su apetito Donde toda partida No ha hablado de otra cosa De comida Sonaba bastante sano Pero no tenía buen aspecto Me pregunto si estará bien 12 de septiembre Se suponía que iba a jugar Otra partida en el ajedrez Con Thomas Pero le hemos tenido que cancelar Porque no se ha estado Encontrando muy bien Ha venido a verme Pero le he dicho Que se fuera a descansar ¿Quién escribió en su vida? Yo solo sobre Thomas Le he dicho O sea, no tiene vida personal Este hombre Solo Thomas Un poco sentido Me ha sido bien últimamente Y el guardia murió Como podemos ver aquí Algo más ahí Por aquí Tiene el abdomen Y la garganta destrozados ¿Cuál es el comió A este hombre? Ahora sale de una de las Nada en esta taquilla Nada en esta taquilla Ajá Algo en esta taquilla Nada en esta taquilla Nada en esta taquilla Hostia, la Magnum Nada útil Ajá Uh, vaya Lástima Uh, voy a Voy petao Bueno, son dos tintas De tinta Que tampoco Tienen ningún tipo De uso real La puedo guardar Cuando me dé la gana Papel de hace más De una semana Vale Vámonos A Bruce ¿Tengo ya la Magnum? Joder, no es muy pronto No sé Joder, prontísimo ¿No? Para Magnum No sé Dame un poco De juego ¿No? Espera, espera Espera Por aquí va Por aquí va a venir Peña, ¿verdad? Es la gracia Ajá Solo me queda un camino Usar la llave Trebol Donde me queda Que habrá como Ahí está La última pieza De ajedrez Y entonces Ya sí que es Birkin Hostia, es verdad Aquí queda un tío Buah Digo, que me lo encuentro De cara Es el único tío Que no maté No lo voy a matar Déjale No molesta Más que ahora Aparezcan leakers Por ahí Eso sí que es un problema Vale Por aquí Pero bueno El leakers Los matas Ahora ya Ahora ya Como que Si hay un enemigo Lo mato Y ya está Está normal No, no está tan fácil Está normal Soy un hombre De verdad No, no estoy Mariconeando mucho Uh, aquí sí que había Un montón de zombie Pero Adiós Vale, esta me ha cogido Makes sense to me Vaya Me ha hecho daño Uf Me ha hecho Daño bastante Adiós No me toques No me toques Sí, dame un momento Sí, dame un momento Porque me acuerdo Que había una sala En la que había un spray Pero había un leaker Había un leaker dentro Es que como hay algo aquí chungo Me va a matar Pues voy a pegar un guardadazo Emulación Guardar estado Ahí bien Lo guardamos No sé hablar No sé hablar En español Voy a hablar en inglés Soy de los mejores De mi clase de inglés De la universidad Pero claro No hay nada Eje The Big Ruleta Hostia Película no, tío Dame cosas útiles Por el amor de Dios Aquí puedes Encender un fuego Te tomo la palabra Ya está encendido Esto no es nada Está grabado el número 11 ¿Vas a ver la espita? Bueno, a ver Vamos a ver ¿Qué número hay que hacer? Totalmente estropeado Totalmente estropeado ¡Wow! ¡Oh, sí! Me lo voy a... Uf, me lo debería usar ya, tío Es que voy así de... Es que voy petado De objetos, tío Mira, vamos a hacer una cosa No, no vamos a hacer nada Es que no tiene sentido Abrir las tres espitas Si no sabemos Qué es lo que... Mejor es para esto A ver Cuadra un hombre En un carro Allá en la rueda Enciende la reina El rey Y la sota Y el carro Empezará a andar Ah, la reina El rey Y la sota Eh... La reina El rey Y la sota Esto es un once, ¿no? Doce Ah, vale Sí, joder Y esto es un trece Ah, no Un trece no El orden A lo mejor Claro, un trece no es nada La reina es el once Sí, sí La reina es el once El rey es el doce Pero esto es el trece Los tierra Y si voy el primero El trece Trece, once, doce A ver Que pone la reina La reina El rey La sota, ¿verdad? A ver Enciende la reina El rey Y la sota Pero claro La sota es el diez Sota es diez, ¿no? No me jodas Pero no hay ninguna Trasta más De estas No No hay ninguna Cosa más Para encender ¿Verdad? No en esta sala Al menos La reina El rey Y la sota Es que el trece No es la sota Es que el trece No es una sota Vamos, creo yo Pero La reina El rey Es el del medio No, así no Así no se va Se va a pagar Joder Pues en estos tres, ¿no? A ver No hay tantas combinaciones Posibles Voy a hacerlas todas Y ya está Pero no entiendo La reina El rey La sota A lo mejor no es ninguna De estas combinaciones Estoy haciendo el imbécil Pero puede ser también ¿Ves? Me quedan tres combinaciones Posibles Y una Creo que ya la he hecho Esto es el rey Pues que el trece No es nada, claro Ah, joder ¿En serio? Pues el trece No es nada Puta basura El trece No es nada, eh Eh, buf Tengo que usarlo O gastar balas Quizá debiera haber pillado La bandolera No, la bandolera Para leer A ver Un momento Si hay alguna Sala de objetos Cerca Buah Es que estarán Todas a tomar por culo No, no te sé decir Donde hay ninguna En realidad Ah Uff Bueno, sí 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 Bueno, está Bueno, es un ratillo Andando Me 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 prefiero llevar esto Y ya está Paso de la cinta de película Que luego son súper La película es súper decepcionante Tendrá el dibujo de un bicho Y ya está Y dices como Dios mío ¿Qué será este bicho? Pues ya lo sé Me sé todo lo del juego ¿Qué hora es? Las diez Ah Dicho que paraba en una Ahora Me quedan Un par de minutillos Amigo ¿Cómo hacemos esto? Así Luego A ver los que quedan Señora Mierda Hostia Pues Ah, vale Me iba a pillar la otra Pero no Afortunadamente no Con el movimiento De mi sacudida La he tirado para atrás Además en este Los zombies son mucho más orgánicos Que en el 1 En el 1 Incluso en las versiones De Playstation Y todo esto Los zombies son súper Abstractos En el remake no Pero digo En las otras versiones Ok Pues hay que subir al reloj Vamos a pegar una guardada Creo yo Dejar la magnum Y esas cosas Porque ya no la O sea No la voy a llevar Por la vida Ya la dejaré Si hiciera falta Ya la cogeré Si hiciera falta Chiqui 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 A ver Tú te quedas aquí De momento Y tú te quedas aquí Solo ocupa un hueco De inventario Esta cosa Ocupa dos Joder Cuando ha quedado grande La metralleta Bueno de momento Escopeta pistola Vamos bien Una curación completa Y las cintas Para guardar Ahora dejaré las cintas De nuevo Y nos iremos La metralleta A lo mejor Supongo que te libra De un boss Si le das bien Te libra de un boss La usaremos Para quitarnos Un boss de encima Y ya está Qué suerte Los espirranes Que no tienen que guardar Bueno más de las Diez y media No me puedo quedar Eso seguro Porque Lo parezca o no Tengo que ir a clase Tengo universidad hoy Me tendría que ir Sobre las once Para llegar bien No me he vestido Ni nada Tengo las tres de ajedrez Solo me falta el caballo Vale Pues a la torre de reloj ¿Cómo se llegaría ahí? No lo sé Ah sí ya sé Cómo se llega A la biblioteca Bueno porque al principio Me da miedo El no hacerme A la comisaría En plan de estar Todo el rato perdido Y tal Pero el juego Como tal Los puzzles Son bastante Predecibles Bueno a ver Predecibles Me refiero a que no es Hostia esto es un leaker ¿El reloj es a la izquierda O a la derecha? Es aquí ¿no? Es aquí A la izquierda Esto es un leaker ¿Verdad? Bien Bien No me había usado La lengua nunca Nunca me había usado La lengua El leaker El chupador Ahí me chupió Me ha chupado Un poquito Hostia Verás Oh fuck Oh fuck Nuevos zombies Oh pues que jodas Esa es la zona Que no he cerrado Ya sé Hostia Esa zona Ya sé cuál es Pero eso Tenía un cable Lo usé en la otra Vaya mierda Tú Si ya sé Donde están Esos zombies Hostia Pues pasar por ahí Va a ser una risa Y hay que pasar Porque eso es para llegar al ajedrez Hostia Puta Que asco Eh no Ahí Mal 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 Eso es mal Eso es mal Tengo que tenerla ahora atenta Para dejarla y media Uff Que mal Ahora hay zombies En ese pasillo Uff Pues me voy a inflar Con la escopeta Como te lo digo Ah no Ah vale Joder Aquí Anda Ya decía yo Que eso parece una puerta Que me deje el ajedrez Está ahí ¿no? Si Enchufe a caballo Pues ya más los tres Un antiguo vertedero de basura Vas a saltar Hacia abajo Hombre Que si voy a saltar De cabeza Eso está muy empinado ¿no? No te habías hecho algo de daño ¿Dónde estoy? Ah ya sé dónde estoy Anda pues me salta todo eso Eh Nuestro amigo Ven Hostia Birkin Le ha metido al mal Ajajajai Como ha entrado Como ha entrado Birkin en la jaula Quizá Debería ir A coger Las cosas Antes de Entrar Porque Si está ahí Pero no me suena Que te enfrentes a él Donde Donde está Ben Parece bastante ortopédico O sea Esta es una zona muy pequeña No te enfrentas a él aquí Se ve que ya se habrá ido Por otro lado Ah puede ser que rompía la pared El tonto este Vaya Cuéntame No me más Oh no Y empieza Alien aquí Apunta Leon Hostia Que bien hecho está Joder Pégale un tiro A eso No Nos habéis movido Poco tío Correo para el jefe A Brian Ayer Un jefe del departamento de policía Raccoon Si tuvimos perdido Las instalaciones Del laboratorio Y la mansión Debido a las acciones Del operativo Renegado Albert Wesker Por suerte Su interferencia O tendrá efectos duradores En nuestras continuas Investigaciones del virus Nuestra única preocupación Actual Es la presencia De los miembros de Starz Que aún quedan Refi, Valentine, Barton, Clambers Chambers y Beakers Si descubriese que Starz Tiene prueba de las actividades De nuestras investigaciones De ser asedidos De tal manera Que parezca un simple accidente Continúe controlando Sus avances Y asegurándose De que ciertos conocimientos No lleguen al público En Ed Seguirá siendo su contacto En este nuevo asunto William Berking A Brian Ayer es jefe de departamento de policía Sigue siendo Segundo nuestro acuerdo Este trimestre He depositado la cantidad De 10.000 dólares En la cuenta 10.000 dólares O que poco no Como paga sus servicios El desarrollo del G-Virus Que se plantea sustituir al G-Virus Está casi terminado Una vez haya terminado Estoy seguro Que se ha propuesto Para ser miembro El Consejo Ejecutivo Umbrella Inc Es fundamental Que tomemos precauciones extremas Refere el resto De los miembros de Starz Todavía siguen intentando Descubrir información Sobre el proyecto Continúe controlando Sus actividades Y bloquee toda tentativa De investigación De las instalaciones En PNR De investigación William Berking A Brian Ions Jefe de departamento De policía Raccoon City Tenemos un problema He recibido una información De que la central de Umbrella Ha enviado espías Para recuperar Mis investigaciones Sobre el G-Virus Ha implicado Un número desconocido De agentes No deben tener posibilidad De quitarme este proyecto Que representa El trabajo de toda mi vida Investigando a fondo Toda la ciudad Buscando a las personas sospechosas Detenga a las sospechosas Por cualquier medio Que consideres necesario Y pongas inmediatamente En contacto conmigo A través de la net Con estas precauciones Cualquier amenaza Debería ser eliminada No puedo permitir Que nadie se me roben Y trabajo sobre el G-Virus Ni siquiera Umbrella Mensaje el jefe archivado Bueno ¿Cómo ha pasado De trabajar a Umbrella En un correo A no hacer A ir renegado Contra Umbrella John no No te importa O sea John no No le John no John está muerto John murió en la mansión ¿Qué polla sabe Claire ¿Qué es esto? ¿Qué es este sitio? Ninguna No tengo ni puta idea De lo que es esto ¿Qué me cuentan Leon? ¿Qué armas pillo? Porque ahora viene Ahora sí que viene La batalla contra G Entonces ¿Qué armas cojo? Que suena No es en mi casa Qué miedo ¿No? Porque si pillo Hostia no Que por aquí están Los zombies Ah no ¿Y dónde está? Ah Por las alcantarillas Bueno Pero aquí había Una zona De guardado ¿No? ¿O no? No No hay ninguna Esto es lo de las armas Hostia Que asco No hay ninguna Zona de guardado Aquí ¿En serio? Esta no Esta es la zona De guardado No está Autopsias Oh fuck Me he metido En las autopsias Adiós Un guardado En las autopsias Al otro lado Pues Pues no Tiene que ser En las alcantarillas Seguro Pasar a las alcantarillas Pasar a los dos perros Estos Por lo que hay que ir Hacia Si si Hacia donde estaba No es por aquí Pasando el parking Hacia las perreras Pasamos por ahí ¿Quién tiene Quien tiene las celdas Detrás de los parkings? Pero bueno No sé Yo no sé Cómo dirigir una comisaría No hay nada aquí No Lo que no entiendo Es lo de Leon A Leon B Es porque hay dos campañas Para cada uno Pero no es que El juego de pronto Se corta y diga Ah A lo mejor sí A lo mejor como iba por CDs Bueno no tengo ni puta idea No lo sé Yo voy a jugar a lo que juegue Y si me he dejado algo Pues ya me he dejado algo Pero no creo que haya cuatro campañas Leon A Leon B Claire A Claire B Adiós Me muerden Ay que me muerden Adiós Que tonto soy Eh Os la lié Wey Os la lié Cuando entrasteis Y trece Yo creo que matamos a Birkin Y lo dejamos Ah las arañas No me toques No son muy peligrosas Que por cierto Las arañas eran mutación del té O era que O eran armas biológicas Premeditadas Porque si eran armas biológicas Premeditadas Hostia claro Hay otro problema Tengo que llevar las cuatro de Si una mierda Además va a llevar la magnum Por si acaso Y aquí Uno más de De curación Y nada más Y voy a guardar Con la Con la cochinada Bueno no Porque si me matan Tengo que empezar Desde el último punto Así que voy a guardar Con la Con la tinta Solo para mayor Velocidad A lo mejor Le leo Na Leon B Es por la ranura Ah Puede ser Puede ser Puede ser Porque si guardo En Claire A Si hago Claire A Entonces si que tiene La bandolera A lo mejor Si hago Claire B Puedo coger los dos objetos Hostia O sea si es así Puedes liarla mucho Haciendo eso De pillar los dos Y ya está Pues claro Si te vas a hacer Solo una Pues Si te vas a hacer Una campaña Pues te cojo los dos Y ya está Pero hombre Dejale a Claire algo En realidad No se como va eso A lo mejor Si que tendría que pillar La La bandolera Y ya está Pero yo que se Soy noble Soy noble ¿Sabes? A ver Mi idea es no usar La magnum ¿Vale? Mi idea es Hacer esto Sin usar la magnum Pero Caso que se ponga chungo Pues se usa la magnum Tampoco he usado La La metralleta Porque no Anda Pues este no es Birkin Este es el otro Este es el bichillo Que es Vale Sé que Sé que Sé que esto iba a pasar Pero que este no es Birkin Este es un bichito Hostia puta En serio Este suelta bichos Ni me acordaba Ay que se me ha pegado Ah espera 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 Que hay que darle ahora en el Ah quita Hay que darle ahora en el ojo En serio No me coge Eh se murió Uh Ah quita 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 Ah quita 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 No 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 te me pegues encima Se me ha pegado En serio Sigue aquí Que te vayas a la mierda Ay que me salta Míralo Joder A ver Cuando te dé la gana Si no No le puedo dar Pues nada tío Ya lo que Lo que tú digas Ya sé Hostia que son infinitos Venga ya me cago en la puta Me voy a por las A por los enchufes Solo he gastado escopeta Bueno no no me ha hecho nada No me ha hecho mucho daño Sigo en bien ¿No? A lo mejor en regular O algo así No sigo en bien No estoy Estoy perfecto He gastado de escopeta Pero bueno Tampoco he gastado Tantas Bueno No ha ido mal Ha ido bastante bien La verdad Sinceramente Puesto a lo que esperaba Pero no has Claro no has ido Ese no era Birkin Ese era el El pequeño hijo de De Ben Perdón ¿Dónde está la La última? Aquí Vale Pues Ya está No le falta guardar No de momento No tiene ningún sentido Los enchufes de ajedrez En plan Es una pasión de ajedrez Le encanta el ajedrez Acaba de Acaba de trabajar Para el gobierno Acaba de hacer Tres Cuatro enchufes de ajedrez No tiene puto sentido Que digo Tiene sentido Cuando Cuando Spencer Hacía cosas chungas Pero cuando las hacía Cuando las hacía La gente normal ¿No? Vaya Vaya Joder Hay que leerlo En serio Puerta abierta Por favor Cierre después de entrar Cosa que nunca entiendo Porque Bueno a ver Cierre después de entrar Vale Tiene sentido Es que en el metro Hice otra cosa En el metro Hice Joder Hostia Tanto rollo Yo cosiendo Cuatro de ajedrez Y tú has llegado aquí Tan tranquila Me cago en tu puta madre Un tiro en la boca Ay me quiero hacer el machito Ay me quiero hacer el machito Ay que bonito Leon da un guas Un ascazo Cuando está cerca de Ada Tío En realidad Leon como personaje Da bastante ascazo Bueno en el 4 Da bastante bien Pero Meh Yo que sé Yo que sé Una máquina de filtrado Bueno creo que mientras lleve a Ada No me va a disparar nadie Básicamente porque A los Videojuegos no les gusta En general que tengas ayuda Bueno al menos antes No corriente aire frío Por cierto Estamos en las alcantarillas Como concepto Aquí está el corodrilo Que se dice Aquí va a haber un huevo de araña Ya verás Bueno Lo bueno de esas azules Es que si Te falta espacio Te la comes y ya está Tampoco tienen ningún tipo de uso Real Ojo Un lugar Eh Achenchor Spray Taquilla vacía Taquilla vieja Taquilla vieja Taquilla vieja Taquilla vieja Taquilla vieja Taquilla vieja Lo que siempre había querido Vaya hombre Esta taquilla parece que se puede Eh espera A lo mejor se puede mover Ajá Y decía esta taquilla Parece que se puede mover No se puede abrir Se puede mover Plot twist Se puede mover No gracias 66 Vale me estoy recuperando Me estoy recuperando Hubo momentos de bajona Pero Fans del jefe alcantarillado Lista de usuarios De la instalación De la conexión El primer tercer miércoles Del mes Angelica Margaret Jefe de mantenimiento Utilizará las instalaciones O suele ser reducir Los niveles de humedad En las instalaciones Activando el ventilador Ya que el equipo que utilizará Es sensible a los efectos Del vapor de agua El viernes de ocho de cada mes El transportista De productos químicos Don Weller Utilizará las instalaciones Productos que transmitan Son establemente volátiles Y se irán a tomar Precauciones externas Durante el transporte El 6-16 de cada mes El jefe de policía Brian Irons Visitará la instalación Para atender A las reuniones regulares Que tienen lugar en el laboratorio El cuarto viernes En meses alternos William Birkin Utilizará la instalación Para dirigir un seminario De formación Para la circunstancia En Chicago Ambrela AIM Como la probabilidad De un ataque El doctor Birkin Será alta Tome todas las medidas Concedibles Para proteger su vida ¿What? ¿Perdón? Utilizará la instalación Para dirigir un seminario De formación Para sucursar en Chicago Como la probabilidad De que un ataque Al doctor Birkin Sea alta Ah, vale Un ataque al doctor Pensando en un ataque Del doctor Birkin Ojo, va a hacer un seminario Y es un zombie Tome todas las medidas Concedidas Para proteger su vida Se informa De todas las posibles Visitantes De su hora de llegada Cuando me sea necesario Guíe sanas Y salvas A las personas A su destino Esperamos un mejor de usted Charles Coleman Secretario de jefe Se centra de ambela Vale, esto es para el pavo De las cloacas Que es como Cuida de Birkin Que lo mismo le pegan Ya, ya lo sé Un momento Diputido regular Que haya las aguas residuales Nada nos interesa De momento, ¿no? Vale, a ver Primero Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto dentro Y ahora Aquí las tintas De tinta Y creo que lo vamos A dejar aquí Creo que es un buen Momento para dejarlo No hemos hecho mucho ya Pero Creo que es un buen Momento para guardar Y dejarlo Porque me tengo De preparar y tal Y no quiero llegar Tarde Y con el tiempo Que me sobre Pues me prepararé bien Vale Pues lo dejamos aquí Me está gustando Me está gustando Un huevo Me está gustando Un montón Me está gustando Lo que existe Bastante Y bueno Al menos la comisaría Ya la tenemos Toda entera Y bueno Tenemos ahí Para bajar Y para Ah bueno Esto está cerrado Una puerta La vas a abrir Ah Espera No De momento no Lo dejamos aquí Un salve a todos Y hasta la próxima 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 Adiós Adiós